¿Quién diría que esa rebeldía trascendería en mi estilo de vida? Aquí se alimenta y se cuida la esencia Con tu turbulencia asumimos las consecuencias Buscando poner cuerpo y mente en conciencia Respiro profundo, coraje y paciencia En los muros, en la autopista En las piedras, en la avenida En el barrio, en las esquinas En la selva, montaña, será la conquista En los muros, en la autopista En las piedras, en la avenida En el barrio, en las esquinas En la selva, montaña, será la conquista Caminantes van dejando esos pasos, historias en trazos Caminantes van creando y de memorias ya estamos rayados Si yo puedo y tú puedes, podemos Lo hacemos, compartimos, hablamos, nos entretenemos Nos entendemos, intercambiamos, crecemos Importa lo que hacemos, no es lo que tenemos Lo que hacemos es lo que nos gusta Equivocar nos hace parte, no nos asusta Entre el bien y el mal, nuestra causa es justa Y las ganas bien puestas, bien robustas En los muros, en la autopista En las piedras, en la avenida En el barrio, en las esquinas En la selva, montaña, será la conquista En los muros, en la autopista En las piedras, en la avenida En el barrio, en las esquinas En la selva, montaña, será la conquista Caminantes van dejando Esos pasos, historias en trazos Caminantes van creando Y de memorias ya estamos rayados Mundo Paradise Maja Mundo Paradise ¡Gracias!